Para empezar con este vídeo yo creo que lo que tiene que quedar claro es qué es Matter. Y Matter, para que entendáis muy sencillamente, es un protocolo universal desarrollado por grandes marcas entre las que están Google, Apple, Philips, Amazon, las grandes marcas de la domótica, están casi todas incluidas en este desarrollo. Y ese protocolo universal lo que nos va a permitir es que cualquier dispositivo, aunque sean de distintas marcas, interactúen entre sí, siempre y cuando sean compatibles con Matter. La idea es que cada vez haya más dispositivos compatibles con Matter y prácticamente a partir del año que viene, 2023, vamos a ver como un montón de los dispositivos inteligentes que se lanzan van a tener el logotipo de Matter. Ese logotipo lo voy a dejar por aquí al lado, por aquí, por este lado, para que lo veáis claramente. Y lo identifiquéis, porque a partir de ahora cuando os compréis un dispositivo inteligente os recomiendo muchísimo que tenga ese logotipo, que esté certificado y que sea compatible con Matter. Obviamente Matter tiene muchas ventajas, no es solamente la interoperabilidad entre distintos dispositivos, ¿vale? Eso nos viene genial para que se comuniquen entre ellos. Pero ya se nos acaba ese problema de decir, ostras, yo me quiero comprar una cerradura inteligente que he visto por internet. Pero espérate, ¿es compatible con mi asistente? Porque tú tienes que estar viendo si es compatible con Exa o con Google Home o con Apple HomeKit. Esto es un problema grande. Para la gente, por ejemplo, que le gusta Apple HomeKit, pues no hay tantos dispositivos compatibles y tienen ese inconveniente. Y a mí me ha pasado también, por ejemplo, con Google Home. O sea, yo tengo Alexa y Google Home, por suerte, tengo los dos, pero por ejemplo, la cafetera que tengo es solo compatible con Alexa y no con Google Home. Si solo tuviera Google Home no me serviría esa cafetera. Entonces hay que tener en cuenta que todos esos problemas quedarían resueltos si nos compramos todos los dispositivos compatibles con Matter, porque Matter puede hacer que todos se comuniquen entre sí. Esto además hace que utilicemos una sola aplicación para controlarlo todo. Aunque, evidentemente, hoy en día podemos utilizar la aplicación de Google Home o la aplicación de Alexa. Para hacer algunas cosas, sí que es verdad que si tienes muchas luces de distintas marcas, tú puedes ir a la aplicación de Alexa y apagarla y encenderla desde ahí. Pero básicamente eso es todo lo que te permite, apagar y encender y cambiar el brillo. Algunas veces cambiar algunos colores predefinidos, pero no puedes interactuar con las escenas, crear rutinas y un montón de cosas que tienes que irte a la aplicación nativa para poder hacer. Bueno, en teoría, una vez que todo sea compatible con Matter, tú vas a poder crear o hacer cualquier cosa que te permita ese producto desde la aplicación principal. Así que va a unificarlo todo. Además, ya sabéis que muchos productos, aunque sean compatibles con Google Home o con Alexa y aparezcan en la aplicación, luego no te permiten hacer casi nada, incluso a veces nada. Solo aparecen ahí, pero no te permiten interactuar con ellos. Con Matter todo eso debería de quedar solucionado. En principio, la teoría, eso es lo que dice. Vamos a ver en la práctica una vez que se hacen los productos y los probemos, pero en teoría deberíamos de poder controlar todo desde una misma aplicación, lo cual es una gran ventaja y una tranquilidad muy buena para los usuarios. Otra ventaja que tiene Matter es que es, digamos, como plug and play. Vosotros, si habéis tenido la experiencia a la hora de comprar, por ejemplo, un dispositivo Google Home o, por ejemplo, un Chromecast o lo que sea, no os habéis dado cuenta que en cuanto lo enchufáis, automáticamente os salta una notificación en vuestro teléfono móvil diciendo se ha detectado un nuevo dispositivo. Agregar. Y es súper cómodo y súper fácil de agregar. Sin embargo, cuando os compráis, por ejemplo, unas luces de Philips o unas luces de G-Lite o algún producto de Acara o de cualquier marca, digo marcas al azar, ¿vale? No os dais cuenta que es mucho más engorroso. Tienes que descargarte la aplicación, registrarte en esa aplicación, tienes que decirle a añadir un nuevo dispositivo, tal. O sea, tienes que buscarlo tú. A veces tienes que escanear un código QR, otras veces por NFC. Es como un jaleo, ¿no? Cuando quieres conectar algo nuevo. Con Matter eso no va a ocurrir. Con Matter simplemente enchufas el dispositivo y de forma automática tu móvil o tu asistente inteligente te va a decir, se ha detectado un nuevo dispositivo. ¿Lo quieres añadir a tu red? Sí. Para antes. Listo. O sea, es súper fácil. Mucha gente me pregunta, Rubén, ¿pero qué diferencia tiene con Zigbee? Bueno, es realmente un protocolo diferente y tiene propósitos diferentes. Ya hice un vídeo explicando Zigbee. Para el que no lo haya visto, lo dejaré por ahí arriba. Un enlace. Echadle un vistazo, que está muy bien y creo que se comprende bastante mejor si lo veis. Pero básicamente, Zigbee es un protocolo que lo que nos permite es que los dispositivos no ocupen cada uno de ellos un lugar en nuestro router. Si tú tienes muchos dispositivos inteligentes, seguro que te ha pasado que cuando conectas 20 o 30 dispositivos, algunos empiezan a perder la conexión, van peor, la conexión se satura, a veces se cae el router, cosas de ese estilo. ¿Ocurren? ¿Por qué? Porque cada uno de esos dispositivos ocupa una IP en nuestro router y se satura. La solución con Zigbee, básicamente, es que Zigbee crea un hub, un dispositivo. Por ejemplo, las luces de Philips necesitan un hub. Tú con ese hub, conectas ese hub a internet, o sea, una sola dirección conectada a internet, al IP del router, y todos los demás dispositivos se conectan a ese hub. Entonces, no sobrecargamos el router, porque solo el hub está conectado al router. Todo lo demás está conectado al hub. De esa forma, pues tenemos una red mucho más estable, que es mucho más difícil que se caiga, y por eso las luces Philips van mucho mejor que luces de G-Lite, por ejemplo. Esa es la explicación. Bueno, pues el protocolo Matter también tiene un protocolo que se llama Thread, que está basado en Zigbee. Básicamente, es como si tuviera Zigbee, para que lo entendáis. Cualquier dispositivo que sea compatible con Matter, sí o sí, tiene que tener integrado el protocolo Thread. Para que sea certificado por Matter, tiene que ser compatible con Thread. Y Thread nos permite, como he dicho, más o menos lo mismo que Zigbee, ¿vale? Simplemente, cada dispositivo se puede conectar a cualquier otro. Es más, cada dispositivo se convierte en un pequeño router, por así decirlo, y se crea una red en malla que permite que cualquier dispositivo se conecte unos a otros, que se intercambien información entre ellos, y que además no necesiten ni siquiera un hub. Unos se conectan a otros, y ya está, y se comunican entre ellos. Así que de esta forma, sin necesidad de un hub, se van a conectar todos los dispositivos entre sí, se van a comunicar sin problema, la red va a ser más estable, no se va a saturar nuestro Wi-Fi, porque se comunican por Thread, y además es un protocolo de bajo consumo. O sea, que si tienes, por ejemplo, un sensor de temperatura que lleva una pila, se puede llevar ahí seis meses o un año funcionando sin problema. Sin embargo, si es Wi-Fi, normalmente lo tienes que estar cargando continuamente a la corriente, o incluso tenerlo enchufado siempre. Así que esto es otra ventaja brutal. Otra cosa que tiene este protocolo Thread, es que funciona en red local. Eso quiere decir que, aunque se vaya internet, van a seguir funcionando las luces y todo lo demás. O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, a Alexa, a Google, a Apple, al que sea que tú tengas, que apague las luces, y aunque no haya internet, porque se te ha ido internet en ese momento, o lo que sea, se van a apagar, se van a encender y van a funcionar sin problema. Esto no solo es bueno por eso, porque aunque no tengamos internet funciona, sino porque además el funcionamiento va a ser más rápido. Al funcionar en red local, el funcionamiento es más instantáneo, y eso va a ser mucho más natural y mucho mejor para el usuario. Fijaos que ahora, seguro que os ha pasado, a veces le decís a Alexa o a Google que os enciende una luz o lo que sea, y os dais cuenta cómo tarda como unos segundos en reaccionar. Bueno, pues con Mater, en teoría, si todos los dispositivos son compatibles y crean esa red Maya, debería ser todo mucho más rápido. Entonces no debería tardar tanto desde que le dan la orden hasta que se ejecuta. Y todo es más natural. Es como en plan, oye, enciende la luz, pum, se enciende, apaga la luz, pum, se apaga enseguida. Eso ocurre mucho si tienes luces de Philips y tienes luces de otras marcas que sean Wi-Fi. Se nota mucho la diferencia. Google, apaga la luz del estudio. ¿Habéis visto todo lo que tarda desde que lo digo hasta que se ejecuta? Eso con Mater no pasaría. Sería como las luces de Philips. Google, apaga la lámpara de la mesa. Y no acaba aquí. ¿Mater tiene más ventajas? Una importantísima es que los productos que ya tenemos en casa se pueden actualizar y ser compatibles con Mater. O sea, no vas a tener que comprar productos nuevos. No digo que esto ocurra con todos, ¿vale? Porque evidentemente va a haber algunos que no se van a actualizar. Pero sí que hay otros que han comunicado ya que se van a actualizar. Por ejemplo, Google ha comunicado que sus Google Home, sus asistentes, se van a actualizar automáticamente y van a ser compatibles con Mater. No tienes que comprarte una versión nueva. El que ya tienes se actualizará y será compatible con dispositivos Mater. Lo mismo con los dispositivos Echo de Alexa. Y lo mismo con Apple. Apple ya ha dicho que sus teléfonos ya son compatibles en la nueva versión de iOS 16, creo que es. Esa ya es compatible con Mater. Android también ha dicho ya que su actualización más reciente también incluye compatibilidad 100% con Mater. O sea, no es necesario un cambio de hardware. Con simplemente una actualización del sistema ya será compatible. Philips también ha comunicado que su hub, la última versión de su hub, el más reciente, se actualizará también a Mater. Por tanto, no tendremos que comprar un hub nuevo. Y esto es un ahorro importante porque si quieres actualizarte a Mater y empezar a comprar dispositivos compatibles con Mater, habrá muchos que te los ahorres porque se van a actualizar de forma automática. Pero como os digo, es importante que sepáis que no todos los productos van a poder hacer eso. ¿Vale? Solo algunos. Más ventajas que tenemos con Mater, también las hay. O sea, la tele también va a poder ser compatible con Mater y esto va a permitir enviar contenido multimedia entre distintas plataformas. Hoy en día, si tú quieres, por ejemplo, enviar contenido a tu tele, tienes que hacerlo a través de un Chromecast, a través de un Amazon Fire TV, a través de Apple AirPlay. O sea, hay un montón de protocolos diferentes para enviar el contenido. Y además, no puedes enviar desde donde tú quieras. Por ejemplo, si tú tienes un Chromecast, tienes que enviar desde un Google Home, no desde Alexa. Alexa no te vale. Si tú tienes un Amazon Fire TV, tienes que enviar desde Alexa porque son dispositivos compatibles entre sí. Alexa tiene su protocolo, Google tiene su protocolo. Entonces, eso es un problema también. Sin embargo, con Mater eso no va a ocurrir. Tú vas a poder tener un Google y mandar el contenido a la tele. Da igual que sea un Google Home, que sea un Alexa, que sea un Apple HomeKit. Siempre que la tele sea compatible con Mater, tú vas a poder enviar el contenido a la tele. Y no solo a la tele. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis en casa un Amazon Echo Show o que tenéis un Google Nest Hub. Esos dispositivos inteligentes que tienen pantalla. Ahí también vas a poder enviar contenido. Y en teoría, deberías de poder hacerlo, a no ser que el fabricante lo limite. Vas a poder enviar, por ejemplo, contenido desde tu Alexa a que se imita en tu Google Nest Hub. ¿Por qué no? Si tú tienes un dispositivo compatible con Mater, debería de poderse. Esto también es una gran ventaja. Porque nos va a ahorrar tener que comprar sí o sí dispositivos de determinada marca. Por ejemplo, a ti te puede gustar Alexa y te puede gustar el Chromecast. ¿Por qué tengo que comprar el Amazon Fire TV? O sea, esas son cosas que nos vamos a ahorrar gracias a Mater. Para concluir, quiero deciros que no perdáis de vista el logotipo de Mater. Memorizadlo. Y acordaros, a partir de ahora, cuando vayáis a comprar un dispositivo, intentar buscar que sea compatible con Mater. Todavía no se han lanzado. Eso es otra cosa que quiero deciros. No hay productos en el mercado todavía, por lo menos que yo sepa, compatibles con Mater. Y si los hay, son muy limitados. Entonces, conforme vaya empezando el año 2023 y se vayan lanzando productos, sí que os recomiendo que lo compréis todo, todo, todo compatible con Mater. De esa forma, da igual si tienes Alexa, si tienes Google Home, si tienes lo que sea. Va a ser compatible con todos. Y todos van a operar entre sí. Espero haberme explicado bien. Espero que hayáis entendido que este vídeo os haya servido. Si te ha servido, por favor, no olvides darle a me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal para estar al tanto de novedades al respecto de este tema y cualquier otro que tenga que ver con hogar inteligente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!